Buenos días, padres de la Escuela Primaria Passmore. Bienvenidos a nuestra primera reunión para el año 2022. Les queremos decir que este año el programa de el Envolucramiento de Familias nos dio fondos para comprar y obtener algunos libros para el beneficio de ustedes como padres. Tenemos varios libros de varios temas para que ustedes y sus familias puedan compartir. Por favor, si están interesados a venir a repasar los libros, posiblemente llevar algunos a casa, no dejen de hablar con la señora Rodríguez, que es la que se encarga de nuestra biblioteca. Los libros los tenemos en inglés y en español y son de varios temas. Muchísimas gracias y nos gustaría verlos a todos ustedes muy pronto.